Ella me rechaza y sin piedad me niega de su amor No se lo que le pasa que se pone bruta y destruye mi corazón Mami dame un chance que te voy a enseñar que el de negro tiene flow Yo solo quiero amarte, mami piensas pero no digas que no Mi luz suena por ti mi amor, más que de computado No porque ella tiene su flow, estoy entregado Y yo solo quiero tenerla, pero ella no quiere estar a mi lado Yo solo quiero complacerla, yo le entigo y no me ha contestado Ella piensa que soy como los otros y yo loco por sacarle una sonrisa de su rostro Quiero crear un mundo solamente pa' nosotros, mundo ártico pa' que nos calentemos uno al otro Oye espina, el suelo florece cuando ella camina, no trabaja y tiene un camaro en su marquesina Llegó a ser de mi, quiero meterle agua a tu piscina y hacerte todas las voces que te fascinan Me rechaza y ya no sabe de lo que se está perdiendo Si él te deja sola en casa, llámame que yo te atiendo En la cama no me equivoco, te doy un cesto estupendo Quitándote la vestimenta es lo que el Billy prendo Cuando me entiendo mis prendas brillan como el cráneo de Gendo Estoy ignorándome y yo soñándome que te estoy metiendo Ese booty me tiene alucinando, la razón me está fallando Las ganas de darte me están consumiendo Ella me rechaza y sin piedad me niega de su amor No sé lo que le pasa, que se pone bruta y destruye mi corazón Mami dame un chance, que te voy a enseñar que de negro tiene flow Yo solo quiero amarte, mami piensas pero no digas que no Ilusiona por ti mi amor, más que de computado Lo oculto ella tiene su flow Estoy entregado Y yo solo quiero tenerla Pero ella no quiere estar a mi lado Yo solo quiero complacerla Yo le escribo y no me ha contestado Mami a veces, pienso que al final del tiempo No es lo que parece baby si los dos queremos Yo te amo, yo te extraño baby, muero sin tus besos Solo contigo yo me siento ilusionado A tu lado yo no sé lo que es dolor Dentro de mi corazón Y solo contigo baby yo aprendí a curarme de pasión Que si conmigo va a volver Es que contigo baby quiero amanecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh No es el underground Oh, 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 oh Bloque en stream J en estudio Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.